Gerrara, bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy viernes nos encontramos en San Antonino, Castillo, Velasco, Oaxaca, México. ¿Verdad? El tianguis ganadero más grande del sur de México. Vamos a... Estamos de hecho en la zona de caballos, burros y mulas. Esas que ven al fondo son unas mulitas, miren. Les vamos a estar grabando ahí. Vamos a ver en qué precio están y vamos a ver los colorcitos, porque son varios colorcillos, miren. Colorcitos exóticos y son varios animalitos de este tamaño. Más o menos aproximadamente de un añito. Vamos a echarle un hojazo. Miren, ahí están las mulitas. Ojalá las vean bien ustedes por ahí, ¿verdad? Animalitos de aproximadamente un añito de edad. Aproximadamente un añito de edad, pero miren. Esta que tal bonita está, miren. El colorcito, media pintita, caretita, miren. Una chulada, ¿eh? Esta está muy bonita. Yo creo que ahora que desarrolle se va a poner muy chula esa, ¿eh? Muy chula desde 12 mil pesos mexicanos, 12 mil 500 pesos mexicanos. Cualquiera de estos animalitos nos estaba comentando por ahí. Este es un machito, si no me equivoco. Un machito. Hay hembritas, un machito, ¿verdad? Miren. Son animalitos ariscos. Ahí para que no se espanten porque luego se estropean, ¿no? Miren. Ahí, chequenle ustedes. Es esa. La otra de allá, miren, que es un poquito más. Está más grandecita, ¿no? La blanquita esa, miren. Miren, y las perretitas coloraditas por ahí, miren. Una chulada. Recuerden que desde 12 mil 500 pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar. 12 mil 500 pesitos. Más o menos ahí que vienen siendo unos 750 dólares gringos americanos. Por ahí para la raza que nos ven en Estados Unidos y de otros países, miren. Creo que son puros machitos, ¿eh? Es, ya vi tres. La de y medio. Esa es la hembrita. Ahora sí que la más grande es la hembrita, ¿verdad? La de allá, esta. Estos dos y la que grabamos primero son machitos. Esa es la hembrita, miren. 12 mil 500 pesitos mexicanos por ahí a tratar a negociar. Viernes de tianguis ganadero. Aquí en San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, México. Para toda la raza que le pueda interesar, ¿verdad? Ahí en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos de los amigos para que, pues, les puedas regalar una llamadita. Y aparte de estos que ya vimos, ojalá los hayan visto bien, ¿no? Trato de enfocar lo que son las cabezas, el pecho, los aplomos de los animalitos. Ahí para que vean que sí están derechitos. Traen muy buena conformación, miren. Miren, animalitos de, yo me imagino que yeguas finas, ¿no? Y buenos burros. Miren, estos son otros animalitos, miren. Vamos a tratar de no espantarlos mucho, miren. Allá están cuatro. Aquí están otros dos, miren. Aquí están otros dos también, ¿verdad? Son qué? Hembritas, ¿no? Estas son hembritas, miren. Igual, recuerden los precios desde 12,500 pesos, mi raza. Vénganse en la plaza los días viernes. Yo sé que encuentran a su gusto, ¿verdad? Y de las pocas plazas, pues, donde aquí en Oaxaca van a encontrar las mulitas, ¿verdad? Las mulas, los burritos y los caballitos, miren. Estos pequeñitas son hembritas. Esos dos son machitos también, ¿verdad? Ya anda de garañón el caballo. Ya anda de garañón el caballo ahí, ¿verdad? Miren. Están los animalitos chulos, ¿eh? Miren, esos están muy bonitos. Recuerden, 12,500 pesitos. Más o menos unos 700 dólares gringos americanos para la raza que nos ven en Estados Unidos. Y de otros países. En pantalla, como siempre, poniéndote los números telefónicos de los camaradas para que si te interese alguno, pues, les puedas regalar una llamadita. Miren, pues, ahí quedó mi raza. Ahí quedó estos animalitos, ¿verdad? Estos animalitos aquí en el tianguis ganadero de San Antolino, Castillo, Velasco, Oaxaca, México, ¿no? Como siempre en pantalla poniéndote los números telefónicos de los compas por ahí. Y te sigo invitando también a que te suscribas al canal de YouTube si no lo has hecho para que, pues, no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo en el transcurso de la semana. Miren, gente, aquí nos encontramos un burrito prietito, miren. Miren, se ve muy bonito, miren. Curiosito se ve, la verdad se ve muy curioso este animalito, miren. Tiernito, vamos a ver si se deja tocar. Muy manso, miren. Miren. Miren cómo es de mansito el burrito. Ya lo vieron, una chulada de animalito. Ya ven cómo nos encontramos de este tipo de animalitos aquí en el tianguis ganadero, ¿verdad? Yo creo que, pues, viene con todo y su mamá, no sé si logran ver ahí la burrita, andará que con todo y animalito estará en unos 7 mil pesos aproximadamente. Aquí no lo venden muy caro. De hecho, es una hembrita, me parece, miren. Es una hembrita. ¿Ya vieron? Ahí está la mamá. Cámara. La vuelta a la cámara. Recuerden, si quieres venir aquí al tianguis ganadero, vente los días viernes de cada semana por ahí. Viernecito de cada semana. Y vas a poder encontrar animalitos muy chulos, muy bonitos, ¿verdad? Vamos a grabar otro poquito más. Creo que apenas está llegando la gente. Anda un poco desanimadona porque, pues, no ha llovido, ¿no? No ha habido mucha agua. Entonces, a veces, pues, se desanima. La pastura ya está muy cara, pero miren. Hay animalitos. Ahí están las mulitas que grabamos hace ratito. Y, pues, otros burritos más que vamos a echarle un viscazo para ver si encontramos al compa Félix Amaya que, pues, siempre trae las mulitas, mi raza. Miren. Estos son los animalitos que trae el compa Félix Amaya. Esta es una burrita, ¿verdad? De buena altura. Un tamañito más o menos, ¿qué? De uno veintiocho, casi uno treinta a la cruz. Aproximadamente. Le pongo, ¿verdad? Miren. Ahí ya salió el compa. Como siempre, él le gusta. Le gusta la acción, dice. Lo que sí no hay envío. O sea, aquí nada más. Eso. No hay envío. Solamente ventas aquí en el tianguis ganadero. Por ahí me estaban encarrando los burros mamut. Ah. Kentucky o esos animales. Para acá se ve muy poco, para el sur, ¿no? Muy poco. Muy poco. Hay uno que otro de vez en cuando, pero muy poco. Pero animalitos de este tamañito que están un poquito altos, los encuentras. ¿Seis mil pesos dijiste? Seis mil quinientos. Ah, eso. Se llevan a la Carmela, ¿eh? Se llevan a la Carmela, dice. Él pide seis mil quinientos, dice. Pero si sale el cliente cinco mil ochocientos, ya lo menos. Ya. Ya es lo último que te la remataría. Aquí nada más. Eso sí. Entrega inmediata. Aquí nada más en el tianguis. Aquí en el tianguis de San Antonino. El más grande en el sur de México. Si quieres venir, da tu vueltecita. Con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto. Aquí también expiden la factura del animal. Que, pues, es como si fuera una pequeña gría. Un comprobante de que, pues, es tuyo, ¿no? Que compruebas tu propiedad. Miren, el tamañito para que dimensionen. Para que dimensionen el tamaño, ¿eh? Ajá. Está muy chula la burrita, ¿eh? Está muy chula. Se mil quinientos pesitos con el compa Félix Amaya. Muchos ya lo conocen, ¿verdad? Lo han visto en otros videones por ahí. Miren, de este lado nos encontramos otro animalito, miren. Un medio potro ahí, prieto, ¿no? Mexicanos a tratar de negociarnos, comenta el camaradita. Vamos a echarle un hojazo bien. Vamos a echarle un hojazo bien a este animalito. Prietito, ¿no? Miren, doce mil quinientos pesitos. Recuerden, hay por ahí unos setecientos dólares. Gringos, americanos. Para la gente que nos ve en Estados Unidos. Y de otros países, ¿verdad? Está chaparrito, ¿eh? No está grande. Más o menos mide de altura como uno treinta y ocho, uno cuarenta aproximadamente de altura. No muy grande. Las quieren en el lado izquierdo. Colorcito. Se ve chulito, bonito. Un poquito bajo. Bajo de estatura, ¿verdad? Pero precios muy accesibles. Doce mil quinientos pesillos mexicanos a tratar, a negociar. Como siempre en pantalla, apareciéndote los números telefónicos de los compadres. Para que te interese, pues, les puedas regalar una llamadita a mi raza. Miren, ven esta chulada de animales, mi raza. Una chulada de animales. Un animalito, eh... En el balazancillo, por ahí. Raya en la frente. Creen es lado derecho. Bonito pecho de altura. Más o menos como de unos cincuenta de altura aproximadamente. Está realmente alto. Está bastante altito, miren. Vamos a verle todo ahí. Las patas. El anca. Yo creo que este animalito está capón, eh. Sí, está capón. Se ve el pescuezo delgado, ¿no? Está capón. Nos comentan que es de silla. De silla, ¿verdad? Muy noble, muy manso. Nos comentan. Buena rienda. Muy blandito, ¿verdad? De edad, no sabría decirte. Tal vez unos seis, siete añitos aproximadamente. Traiga este animalito, ¿verdad? Eh, por eso están pidiendo 22 mil pesos mexicanos por ahí. 22 varitos mexicanos a tratar a negociar. Miren. Ahí, para que lo vean bien ustedes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vamos a ver. Vamos. Voy a ponerte el número telefónico de los compas en pantalla. A ver. Voy a ponerte el número telefónico de los compas en pantalla. A ver que le puedes echar una llamadita. ¿Te lo vas a montar, oye? ¿O lo vas a jalar? Ahí. Ahí lo va a jalar. Ahí está. Miren. Miren cómo lo jala. Y nada más con la falsa, ¿eh? Ahí con la... ¡Ey! En serio, es muy blandita la neta. 22 mil pesitos mexicanos al trato. Miren cómo camina. No trae ni freno, ni bozal. Solamente con la... ¡Ey! Ay, camina chulo, ¿eh? Camina chulo y blandito. Blandito la trompa, ¿eh? 22 mil pesitos mexicanos por ahí al trato. 22 varitos al trato, mi raza. Cosas vienen siendo por ahí unos 1,300 dólares gringos americanos. ¿Qué edad tiene ese? ¿Qué edad tiene ese? ¿Qué edad tiene ese? Salud. ¿Unos 7 años? ¿Qué tal, caral? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, sí, ¿no? Miren, miren. Miren. Manso, manso, manso el animalito. Está muy chulo, ¿eh? Ya lo vieron. Miren, ya lo vieron. Trae muy buena rienda. ¡Qué blando es! Ya vieron que no trae freno. Ni bozal, así nomás con la... La pinche... Aquí, ¿me dice? La gamarra, ¿eh? Ahí quedó mi raza. Ahí quedó ese animalito. ¿Ven? 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 Realmente manso. Realmente manso. Sorprendente. Sorprendente. Miren este alazán lucero en la frente, miren. Se ve bonito el animalón, ¿eh? No están los dueños, están los dueños. Ya lo compraron, ya lo vendieron. A veces no están, pero pues aquí, aquí los tienen amarrados. Los enseño ahí para que más o menos ustedes, tan siquiera se den una idea de qué animalitos entran. O que se laman ustedes los bigotes con estos animalitos, ¿verdad? Porque hay a veces muy chulos, ¿no? Y pues a veces muy buenos precios. Encontramos, a veces encontramos desde un animal así, desde unos 15 mil pesos, 14 mil, 17 mil pesos. Va dependiendo, dependiendo qué es lo que sepa hacer. Si ya es de silla, es de trabajo, ¿verdad? Eso eleva el precio de los animalitos, ¿no? Que si ya sabe de trabajar, ¿no? Arado, remolque, silla, multifunciones, ¿no? Entonces eso le da, pues, valor agregado a esos animalitos, ¿no? Aquí están otras mulitas, mira. Esa pierna y aquella más, una grandota, ¿no? Animales ya de trabajo. Los precios de estos más o menos están en unos 13 mil pesos, 12 mil, 500, 13 mil pesos como los anteriores que vimos por ahí. Tal vez esta ya está comprada, ¿no? Vendida, no creo que sea de los compas que traen allá las otras. O tal vez ya de ellas, ¿no? Y esa es una mula, pues, más grande, ¿no? Hembra. Ya de trabajo, de chamba. Mi raza, vénganse los viernes de tianguis ganadero a San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, México, ¿verdad? Vamos a echarle un ojito. ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Qué más vemos? Están las yeguas cargadotas. Una chulada de animales. Más o menos unos 14 varos al trato, ¿verdad? A animalitos de chamba, de trabajo, encuentran. Miren, vamos a echarle un ojo. Miren, estos son los animalitos que les estaba comentando, ¿verdad? Unos machitos. De hecho, son hembritas, ¿no? Unas mulas, como se le conocen, ¿verdad? Animales híbridos, la cruza de un burro y una yegua, o un caballo y una burra, ¿verdad? Salen estos animalitos híbridos, estériles, la mayoría. A veces, una entre un millón pueden tener crías naturalmente, ¿verdad? Ya que si las inseminan, pues son muy buenas madres, ¿no? Muy protectoras. Una chulada de animales, ¿no? Pero, pues, son muy pocas. Miren. Nomás se los enseño para que vean ustedes que sí entran. Uno de esos, más o menos, andan unos 17 varos. Aproximadamente. Vamos a grabar otros animalitos, mi gente. Vamos a ver qué más encontramos. Pues, gente, ¿cómo vieron ahí la zona de lo que son los caballos, las mulas y los burritos? ¿Verdad? Hay buenos animalitos, excelentes precios. Ya vieron por ahí los que anduvimos grabando. Vamos a echarnos otras grabaciones por aquí para la zona de yuntas, a la zona de cerros. A ver qué más encontramos este viernes de plaza, aquí en San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, México. Miren, por ahí para los que nos estaban preguntando de los yugos, ¿no? Miren, los precios osulan desde, de aquí más o menos desde 2 mil pesos mexicanos, por ahí a tratar de negociar, ¿no? Hasta lo que son 2 mil 500 pesos. Hay desde 1 mil 800, ¿eh? 1 mil 800. Hasta los más grandes, como es en una chulada yugosa, estos andan en 2 mil 500 pesos mexicanos. Aquí con el compa Francisco, en el baratillo de San Antonio Castillo Velasco, o Plaza Tianguis Ganadero, como le conozcan. Aquí encuentras todo. Si te quieres venir a dar tu vuelta, busca al compa Francisco. Él está aquí, miren, tiene una rejilla de estas, debajo de un árbol de laurel, creo que es este árbol, ¿verdad? Casi cerca a la zona de yuntas, por ahí para la gente que le pueda interesar. Miren, los arados, los yugos. Hay arados como los que están viendo hasta allá al fondo. Desde mil pesos, 1 mil 200, 1 mil 500. Va a depender del tamaño y su uso, ¿no? Las cabezas de arados andan desde 1 mil 100 pesos, aproximadamente 1 mil 500. Las manitas, los almudas, todas las artesanías. Entonces se ocupan, las herramientas que se ocupan para el trabajo, ¿no? Aquí en el campo, miren. Los arados de yunta, como esos que están viendo ahí, completo, sale como en 2 mil pesos. En 2 mil pesitos mexicanos, por ahí a tratar. Recuerden que estos son cabezas de mezquite. Ahora sí que una de las maderas más resistentes y más fuertes, casi casi el acero, el acero en las maderas, ¿no? Muy buena madera, muy resistente para este tipo de trabajo. Esas maderas de sauce. Y luego trae, por ejemplo, los fustes o las sillas para burros de madera de copal. Copal chino creo que es el que ocupa para eso, ¿no? Que es ligero, moldeable y resistente, mi raza. Ahí está. Ahí quedó este vidito. Como ven, mi raza, estamos en la zona de ganado gordo, ¿verdad? Animalitos como esos, miren. Pura chuleta, pura cosa de primera. Unas vacunas también traen los compadres por aquí, ¿verdad? Miren, animalotes grandes. Pesando por ahí desde 400, 500, 600, 800, 900. He visto unos animalazos aquí. Qué bárbaros, señoras y señores. Pero qué bárbaros, puedo decir. Animalazos de primera, ¿verdad? Ejemplares muy chulos, miren. Uy, uy, ella, Maye, ella, el compatico Mendoza. Qué jorobota, qué animal tan enorme, miren. Estos son los... Qué uvele, qué uvele, buena tarde. Allá andamos. Vamos, andamos echándole la grabación aquí un ratito, miren. Puros animales de primera. Pura cajeta de primera, señores. El kilo, más o menos, te lo andan dando en aproximadamente 55 pesitos mexicanos. 55 pesitos, de 52, 53 hasta 60 pesos. Depende de la calidad, el tipo de animal y qué tanto lo puedas negociar, ¿no? Porque aquí los precios se negocian, recuerden. Los precios se tratan y se negocian, ¿no? Supongamos que este ejemplar anda en unos 650, 700 kilos, ¿no? A... ¿Qué ponle tú? A 50. Son como unos 35 mil baros. Unos 30. Ajá. Brahman, blanco, gris, ¿no? El blanco blanco estaba más blanco. Miren. Entonces, esos son los precios en los que oscilan. Miren, aquellos de allá, miren. Ah, suben ese lomo, voy a hacer un zoom ahí. Miren, lomazo. Animales de primera, como les digo. Aquí encuentran pura cajeta, pura calidad. ¿Cuándo es la plaza para la gente que luego nos pregunta? Todos los días, viernes de cada semana. Todos los viernes sin faltas. Aquí se pone el tianguis de ganado más grande en el sur de México. El tianguis de ganado más grande en el sur de México se pone aquí en San Antonino, Castillo, Olasco, Oaxaca, México. Para toda la raza que le interese venirse a comprar, a vender animalitos, cordialmente invitados todos, ¿verdad? Miren, en esta ocasión especial nos encontramos este angus negro, black angus, para la gente que nos ve en Estados Unidos y que son bilingües, ¿verdad? Un black angus, un ejemplar, para sementalito, o lo que ocupe el cliente, ¿verdad? Miren, black angus, angus negro, 40 mil pesitos mexicanos, por ahí a tratar de anunciar. ¿Cómo de cuántos añitos le pones? ¿Unos dos? Dos y medio. Dos y medio añitos, ¿verdad? Tiernito, tiernito. Sea para semental o lo que ocupes, ¿no? Cemental o lo que ocupes, 40 mil pesitos mexicanos por ahí a tratar mi raza. Ahora sí que más o menos unos dos mil quinientos dólares, aproximadamente, tal vez. Un poquito más, un poquito menos. Está de primera, ¿eh? Está muy chulo. El otro dice, ¿qué? ¿38? 38. 38. Miren, ese pide en 38 mil paros. Este, este, ese culón de ahí, ese, miren, 38 baros a tratar, a negociar por ahí. Un poquito, miren, lo que es el sardo negro mucho, sardo negro mucho sin cornamenta, ¿verdad? Igual se ve, se ve muy bueno. Ajá. Hay que lo vean clarito, que lo vean chulo y bonito. Aquí con el compa Daniel Colmenares y Matlán de Álvarez, Oaxaca, México. Ahí para la raza que ya lo conoce y sabe, pero de todas maneras en pantalla te siguen apareciendo los números telefónicos del amigo para que, pues, le puedas marcar. El compa cuenta con algunos fletecillos, claramente, a convenir dentro del estado Oaxaca y, pues, hay que hablarle, ¿no? Si te lo puede llevar a algún otro lado. Miren, vamos a grabar este lotecito de becerro, mi gente. Un lotecito de becerros desde 11,500 pesos mexicanos por ahí. ¿Qué huele, qué huele? Eh, saludazos, amigo. Gracias. Ahí está mi raza, miren, desde 11,500 pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar a mi raza, vean. Bueno, así que más barato que la carne de gato ya no se puede, mi gente. Más o menos que serán ahí unos 650, 700 dólares casi, aproximadamente. Son varios becerrillos de estos, miren. Los bramitas blancos, los grises, un rojo que vimos por ahí. Algún cruzadito también con su cito, ¿verdad? Miren, como siempre en pantalla ponete los números telefónicos del amigo para que si te interesa alguno, pues, le puedas regalar una llamadita. Le puedas mandar un mensajito de WhatsApp. Ahí viene jalando un torazo. Viene jalando un toro, miren. Vamos a echarle la visca. El viscazo aquí a ver qué sucede, qué se acontece. Una becerra igual que esta, miren. Bueno, mi gente, con esto nos vamos a despedir de este video aquí del Tianguis Ganadero de San Antonino, Castillo, Velasco, Oaxaca, México, ¿verdad? Está exclusivamente en la zona de toros, yuntas, becerros, torete, vacas, de todo por aquí, ¿verdad, mi gente? Sin nada más que decir, pues, yo me despido. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos. Y, claro, yo soy tu amigo Juntas Vlogs y nos vemos en un próximo video, mi raza.